¡Canta una cancionchita, ma! ¡Canta! La tenés que dirigir ¡Canta, ma, C! No, no quiere ya ¡Canta una canciona, ma! ¡Canta una cancionchita, ma, C! ¡Canta! ¡Cántale! ¡Cántale! ¡Me toca el pito pipí! ¡Me tiene mañado con el pipí! ¡Pipí! 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 ¡Ay, que lejos lo que canta mi negro! ¡Canta, negro! ¡Ay, que lejos lo que canta mi negrito! ¡No tiene ganas ya, tú!